Hola, buenos días. Soy José Miguel Álamo, el vicerector de Cultura, Deporte y Activación Social de los Campos. Y ya no hay más. La competencia también se le hizo publicaciones, pero sería un nombre muy largo, con lo cual con eso yo creo que más o menos se entiende. Total, primero quería darles la bienvenida a la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, especialmente a los que vienen de más lejos, como felicidad, que sean muy bienvenidas aquí a la isla de Gran Canaria y a la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Y en general, bueno, pues a todos ustedes también darles una cordial bienvenida. Estaba hablando con Mari Carmen ahora mismo, hace un año, más el tiempo volando, pues estaba aquí. Por lo cual se me queda hacer recuerdos, ¿no?, de qué rápido pasa el tiempo cuando hace un año con esto y estuve aquí en esta misma sala, dando la bienvenida también. Nada, desearles que sean una jornada muy productiva. El éxito yo creo que ya está claramente obtenido, ¿no?, con la presencia de todos ustedes y con la sala llena. A mí lo principal de estar aquí hoy, aparte de darles la bienvenida, es también la satisfacción. Si algo tiene sentido el cargo de vicerector, en este caso, de vicerector de Cultura, es contribuir, ¿no?, a canalizar las iniciativas de nuestra gente, ¿no?, de la gente de la comunidad de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. A mí me parece que eso, el contribuir a, bueno, a que eso salga con el trabajo de todo el equipo de la biblioteca y poder estar aquí. Además, si me inviten a que tú ves la bienvenida, pues yo creo que es una de las cosas que da más satisfacción. Y luego, esta universidad, ahora que estamos celebrando este año 2024, es el 35 aniversario de la universidad. Y bueno, yo llevo 30 años en esta casa de profe, claro, habría que añadirle 5 de estudiantes a 35 años, con lo cual vivimos la génesis, ¿no?, de esta universidad, con manifestaciones en la calle, para que aquellos que no podíamos ir a estudiar fuera, pues pudiésemos estudiar aquí. Y así fue. Entonces, el sentimiento ese lo tenemos muy arraigado, ¿no?, de que seamos una universidad, aparte de canalizar las iniciativas de nuestros profesores, de nuestros estudiantes, en el ámbito cultural, en este caso, deportivo, y de activar los campos, es también ser permeable, ¿no?, a esa sociedad y trabajar en nuestro contexto. Yo creo que estas jornadas representan eso, ¿no?, porque aquí, pues bien, se unen, o es un punto de encuentro de compañeros y compañeras de las distintas bibliotecas y además de bibliotecas de la península, ¿no?, así que esa es la idea, ¿no?, por la que quería transmitir, dar la bienvenida, agradecerles la acogida a esta jornada y felicitar a mi querida directora Mari Carmen y a todo su equipo, porque una vez más, pues evidentemente son un ejemplo de que esta universidad, con gente así, ha salido adelante, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Héctor. Muchas gracias, Nocemi. Ya no podemos ir, porque él puede escuchar esto y yo, ¿ya? Bueno, como él, quiero darle la bienvenida a una nueva edición de Compartiendo Experiencia y con esto ya son bien, o sea, que ya celebramos una década de este encuentro, una década en la que hemos aprendido de la forma que a mí más me gusta, que es compartiendo, y no solo me gusta, sino que creo que está más efectiva, compartiendo ese conocimiento que generamos cada una de las personas que están aquí en su puesto de trabajo. Diez años por donde han pasado en estos encuentros alrededor de 600 personas, 600 profesionales del mundo de la biblioteconomía y la documentación. Diez años donde 85 ponentes, 85 comunicaciones, perdón, hemos disfrutado de ellas, incluida la de hoy, con 127 ponentes. Que hemos hablado desde Dinamización Cultural, a ver si me acuerdo por otro, pero bueno, Dinamización Cultural creo que fue la primera jornada que organizamos. Después hablamos de esos distintos modos de comunicar que tenemos en la biblioteca. También hablamos de esas colecciones que tenemos un poco ocultas, escondidas en la biblioteca también, de la profesión y también de la cooperación bibliotecaria. También hablamos del perfil, de nuestro perfil como bibliotecario y bibliotecaria. Luego vino el COVID y nos reinventamos y hablamos en esa ocasión de que es lo que habíamos hecho en la biblioteca, y lo que hacemos es lo que mejor se nota, que es llegar a atender a esa comunidad a la que nos debemos, sobre todo en un periodo duro como fue el del confinamiento. Después también hablamos de esos objetivos de desarrollo sostenible en los que las bibliotecas precisamente ya llevábamos un tiempo trabajando antes de que llegaran a nuestra actividad. De cómo nos estábamos implantando, implementando, desarrollando en nuestros respectivos puntos de servicios, también de esos nuevos servicios, de esos nuevos espacios que estábamos creando en nuestras bibliotecas y el año pasado lo dedicamos a hablar de la biblioteca como refugio. Una biblioteca como ese espacio de interacción social tan necesario, sobre todo en los tiempos que corren. En este décimo aniversario, pues, lo vamos a dedicar a hablar de la formación, de la formación que recibimos como profesionales de la biblioteca, pero sobre todo de la que generamos e impartimos de nuestras bibliotecas. Pero de eso hablaremos después. Yo solo espero que esta jornada sea, como las diez anteriores, productiva, seguro que lo será. Ya de simple hecho, de encontrarnos aquí. Además, que vengan incluso gente, ya no solo la ponente que tenemos, de la que disfrutaremos después, sino esas personas que vienen, como decía el vice-rector, de lugares lejanos, del sur de la isla, del centro de la isla, de otras islas. Darles las gracias por estar aquí y espero que esta sea la primera de muchas décadas. Bueno, no voy a ser ambiciosa, voy a decir de muchos años más. Porque eso quiere decir, sobre todo, que seguimos siendo servicios imprescindibles, fundamentales, a pesar de las muchas iniciativas que estamos viendo en un entorno muy cercano, sin embargo, a la comunidad valenciana, generando leyes que lo que intentan es limitar nuestra función como profesionales del mundo de la información y de la documentación, intentando devolvernos a esas etapas más oscuras de nuestra historia. Y si conseguimos seguir reuniéndonos, querrá decir que seguimos siendo servicios imprescindibles. Muchas gracias. Bueno, pues ahora el protocolo dice que quedan oficialmente inauguradas las décimas jornadas compartiendo experiencias, la formación TETE y Parra de Biblioteca. Ahora vamos, son diez años, que conste que se van a ver en fotos. Vamos a ver un pequeño vídeo, ¿no? Creo que lo tenemos preparado. Esto es lo que tiene el directo, no sé si está o no está preparado, pero ahora vamos a ver un pequeño vídeo y hacer un pequeño repaso por estos diez años antes de que después pase a presentar a la web. Gracias. 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 Gracias.